El IBEX 35 ha abierto este viernes con avances del 0,51% que se han ido incrementando en la primera hora de negociación hasta superar el punto y medio porcentual, lo que ha permitido a la bolsa española recuperar de nuevo el nivel de los 9.000 puntos. Todo en una jornada después del último rescate financiero conocido ayer al First Republic Bank estadounidense. Y todo en una jornada marcada por la cuádruple hora bruja, es decir, el vencimiento de los contratos de derivados de acciones e índices en las bolsas occidentales, algo que genera una mayor volatilidad en el mercado. Por valores, la atención sigue en el sector bancario, avances superiores al punto y medio porcentual para Sabadell, Santander y Unicaja. Más de un 2% rebotan los títulos de CaixaBank y BBVA, mientras que Bank Inter rebota un 1,8%. Más allá de la banca, las mayores subidas son para ArcelorMittal arriba un 4,6% y Repsol con rebotes del 3,8%. En Europa apertura al alza en una jornada en la que conoceremos el IPC de la zona euro y después de la resaca del BCE. El organismo de Cristín Lagarde seguía el guión establecido y subía los tipos de interés 50 puntos básicos, aunque eso sí, reconocía que las próximas decisiones estarán condicionadas por la situación del sector financiero. Más allá de Europa, al otro lado del Atlántico, ahora todas las miradas están puestas en la reunión de la FED de la Reserva Federal estadounidense y si Jerome Powell el próximo miércoles seguirá el guión establecido o reducirá la subida de los tipos de interés en Estados Unidos. En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 3,35% y respecto al petróleo, el precio del barril de brenta referencia en Europa sube más de un 1% hasta los 75,50 dólares.